Para los conocedores, la energía de este lugar es especial. Los árboles, la posición y la unión con la energía le ha valido el título de sagrado. Su nombre es Seixaxiwán, que significa bajo el cerro. Ubicado en San Juan la Laguna Zorola, cerca de una montaña denominada Cacique Maya, por su parecido al rostro de un lugareño, este lugar es visitado por nacionales y extranjeros que buscan vivir la experiencia de la espiritualidad maya. Alrededor del centro ceremonial se encuentran los nahuales, elementos diferentes para las personas que se consideran un vínculo con lo sagrado, que revelan características únicas del espíritu, esto con la intención de asegurar que los participantes de la ceremonia vivan una experiencia más espiritual. Este tipo de lugares son utilizados después de consultar el Tzolquín, calendario maya, que representa una guía para realizar las ceremonias de agradecimiento para el Ahau, dios maya y la madre naturaleza. Zorola, principalmente los pueblos alrededor del lago de Atitlán, sirvieron como un punto crucial para la espiritualidad maya y lo siguen siendo para aquellos que mantienen esta religión.